No, 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 yo no quiero conciertos, mi hermano, yo lo que quiero es una salsa Que ese muchacho le toca el piano Oye, Chilino, no lo vas a ver tú, ese es Peter del Nogal, el embajador de Baracay Oye, ah, tú dices de la salsa, Baracay Sí, sí, ese mismo, ese mismo, óyelo, óyelo Ay, linda melodía Buena pinta ¿Se acorde? Ya llevamos Juega, López Vamos Ay Juega, Soto Ahora le das con los lentes Oye, ¿sabe qué le das también con el estómago? ¿No lo ves? ¿Eh? Oye Oye, mucho teclado Mucho teclado Bien Juega, ballena Para ti, Maracay Ahí como que viene López Por ahí mismo viene Ajá, aquí está Vaya López Vaya López Voz Como que viene Z cumple什么 Juega, bill Me Al Mac ios 48 0 Z cumple In In